Sí, 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 ya desde por ahí después de Tokio que se hizo muy notorio y el nombre Puma Seven empezó a crecer mucho. Después de esa medalla, ya a la gente hoy en día le empieza a gustar mucho más el Seven. Fue el deporte más visto en los Juegos Olímpicos, fue la final de Seven femenina, así que eso te da por ahí un inicio de lo que está creciendo el deporte. Así que nada, felices por eso y felices que también Argentina esté creciendo, que nos esté yendo mejor y que cada vez los chicos empiecen a darse cuenta que es Puma Seven y a empezar a conocerlo y a seguirlo más, así que muy felices por eso. Sí, 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 contentos, las cosas vienen saliendo bien, lo vengo disfrutando mucho que es lo más importante y la verdad que con los chicos la pasamos muy bien en todas las giras, entrenamientos, así que muy felices por eso. Sí, sí, la verdad que nosotros por ahí nos encanta todo lo que aprendimos en todos los años, por ahí transmitirlo a los más chicos y que lo empiecen a inculcar y aprender de nosotros y por ahí, nada, sé que por ahí estas clínicas y esto a ellos los hace muy felices, y cuando vos das algo sos más feliz que ellos, así que por eso por ahí es la razón de estas clínicas, así que disfrutamos un montón. Sí, se renovó bastante el plantel, vinieron muchos chicos chicos, hubieron concentraciones en las que éramos 35 entrenando, entonces constantemente venían chicos nuevos a probarse, los que se destacaron viajaron como Tutín Moyano, que es codobés de Athletic, así que nada, felices por él, felices por todos los chicos que se están entrenando con el plantel y nada, eso nos empuja por ahí también a los más arriba a esforzarnos más y nada, está bárbaro la competencia interna que eso genera.